Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Bueno, ya sabrán, yo soy Marco, esto es Sinapsis EMP, y el día de hoy vamos a tener un video un poco diferente, hoy no va a haber clase. Hoy solamente uso este video para motivos personales. El primero y más importante es agradecerles a todos ustedes. Ya habrán notado que el canal creció mucho últimamente, y ya somos más de 10,000 suscriptores en el canal. De hecho, iba a hacer este video justamente cuando cumpliéramos los 10,000, pero se me atrasó un poquito, ahorita les explico por qué. Y ya somos casi, estamos por llegar a 10,500. Entonces, estamos muy contentos. Espero que ustedes estén tan contentos como yo y como todos los que estamos de este lado. Y, por supuesto, vamos a seguir subiendo videos. Qué bueno que les han gustado. Nos han llegado mensajes bastante bonitos, conmovedores, emotivos, en los cuales ya sea que nos dicen que usan estos videos para sus clases, que eso está muy bien, nos gusta y esa era la idea original, pero también de personas que nos informan que estos videos les han servido mucho para cuando están en el hospital o cuando tienen algún familiar que está enfermo o que no sabían qué estaba pasando o la enfermedad que tenían y que gracias a los videos entendieron mejor y pudieron reaccionar mejor. Entonces, eso es verdaderamente impresionante y es más de lo que teníamos pensado cuando empezamos con este proyecto. Entonces, les agradecemos muchísimo. Qué bueno que les ha servido. Ojalá podamos seguir sirviéndoles como les ha servido hasta ahora. Y eso me lleva al segundo punto de este video. Entonces, primero fue agradecerles. Gracias por estar con nosotros. Ojalá sigan con nosotros, sigan compartiendo la información y sigamos creciendo para que cada vez más personas tengan esta información que consideramos que es valiosa. Ya llegamos a 80 videos. Esperemos llegar hasta los mil. Pero el segundo motivo es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses, bien sabrán que en este país no se sabe qué es eso. O sea, la mayoría de la gente que está en el país no lo sabe, no lo aplica, no le importa. Sin embargo, nosotros no queremos ser así, evidentemente. De hecho, muchas publicaciones científicas hablan de este gran problema que hay en este momento en el mundo científico. Debido a que cuando permitimos que entrara el dinero, que las grandes compañías metieran dinero, lo cual hizo que la investigación se hiciera de manera más rápida y más efectiva. Y de hecho, es en gran parte la razón por la cual ha habido tanto avance tecnológico en el siglo pasado. Sin embargo, este dinero, por supuesto, trae problemas. Y el problema, no es fácil saber, cuando alguien gana algo de la ciencia, hay algunos científicos que a veces, sin considerarlo, digamos, no de mala fe, y a veces sí de mala fe, pueden ya sea modificar los resultados o tener sesgos importantes para la información. Y entonces, como un mecanismo de protección para la ciencia, para que sepamos que la información es cercana, exacta, precisa, entonces se han creado ciertos mecanismos, ciertas barreras que tenemos que poner o tenemos que cumplir para que la ciencia cumpla su objetivo. Y uno de esos es la declaración de conflictos de interés. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando en ciencia, en divulgación o en lo que sea, todos, absolutamente todos, tenemos sesgos. Es imposible no tener un sesgo. Simplemente nuestras experiencias pasadas, nuestras memorias, nuestra personalidad, ya son sesgos a la información que le compartimos al mundo. El hecho de que yo, por ejemplo, sea médico, sea mexicano, sea, tenga un doctorado, etc., hace que tenga una información sesgada hacia mis experiencias y perspectivas. Entonces, siempre que nosotros analicemos un texto, un video o algo de información, necesitamos considerar, bueno, esta persona que me está transmitiendo la información, ¿cuáles son sus posibles sesgos? Y en base a eso decir, ok, es buena información, pero a lo mejor falla de aquí o falla de acá. Y entonces, el conflicto de interés o el hecho de que nos exijamos a nosotros mismos y a los investigadores en reportar sus conflictos de interés, nos permite saber, ok, esta información es buena, pero tiene este sesgo que podría hacer que la información a lo mejor la esté presentando mejor de lo que debería o piense que es mejor de lo que en realidad la evidencia lo está demostrando o más segura, etc. Y entonces, con esto en mente, les comento que mi conflicto de interés es el siguiente. En este mes que acaba de pasar, afortunadamente me he contratado en Novartis como asesor científico en el Departamento de Neurociencias. Entonces, estoy muy agradecido, es una gran oportunidad y estoy aprendiendo muchísimo, es muy buen ambiente y la ciencia que tiene adentro es muy buena. Y también, como sabrán, la mayoría de los videos que hacemos es de fisiología básica o de promoción de la salud. Entonces, no hemos metido prácticamente ningún medicamento, por lo que no ha habido en ningún video anterior a este conflicto de interés. Sin embargo, a partir de este video deben saber que existe ese conflicto de interés. O sea, si yo llegara a hablar de algún medicamento específicamente de Novartis, se los voy a decir en el video. ¿Saben qué? Recuerden que estoy trabajando aquí, entonces ese es mi posible sesgo. La mayoría de los videos van a seguir como han estado hasta ahora, entonces no vamos a meter ni nombre de fármacos ni nada. Es básicamente fisiología y básicamente promoción de la salud. Y si en algún momento ustedes vieran un conflicto, o más bien, si en algún momento yo tuviera algún conflicto de interés, lo voy a reportar, como estoy haciendo en este momento, porque entonces ustedes sabrán que pueden confiar en la información que les estoy dando y que no es información que tiene intereses ocultos, porque no tiene intereses ocultos. Y muy bien, pues denme su opinión. ¿Qué opinan de esto de los conflictos de interés? ¿Qué opinan de reportar los conflictos de interés? Y de trabajar junto con las compañías farmacéuticas, que son las que financian gran parte de la investigación, para esta idea de, bueno, hagamos la investigación más rápida y más eficiente, cuando también sabemos que tiene algunos riesgos, se pueden controlar, no se pueden controlar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué deberíamos hacer? Y muy bien, como siempre, de nuevo muchísimas gracias por estar en el canal, por ser parte ya de este ejército, compartiendo la información y haciendo que cada vez llegue la información a más personas. Y como siempre, yo no sé cambiar el mundo, sigan compartiendo la información.